Negrito, ¿te podemos escuchar o no? Se te embronca desde lejos, pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un convento de Arrabal. Porque hay algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de Tercal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores del canyengue y de algún tango en los brazos de algún gil, mientras triunfan tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armelonville. Son macanas. No fue un guapo, Aragán, ni prepotente, ni un capillo de averías, el que al vicio te largó. O rodaste por tu culpa. Y no fue inocentemente. Berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un magnate cajetilla te afiló. Yo me acuerdo. No tenías casi nada que ponerte. Hoy usas ajuar de seda con rositas rococo. Me revienta tu presencia. Pagaría por no verte. Si hasta el nombre te has cambiado, ¿cómo has cambiado tu suerte? Ya no sos mi margarita. Ahora te llamas Margot. Ahora vas con los otarios a pasarla de bacana a un lujazo reservado del petío del Julián. Y tu vieja, pobre vieja, lava ropa toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el triste conventillo alumbrado a que lo sé. ¿Qué es el Edomio Flor? Qué poeta es, ¿eh? ¿Qué es el Edomio Flor? Qué bárbara. Extraordinario. Extraordinario. Lleno de rencor. Ahora, hay muchas que vienen allí. Perdóname que agregué algo. Sí. Amadísimo este tango en todo el continente latinoamericano. Pregúnteselo a un mexicano, a un venezolano, o a un samba y medio. ¿Cómo se llamaba el tango ese? Por favor. Por favor, ya no sos... Ya no sos mi Margarita. No, ya no sos mis abuelitos. Ahora te llamas Chiché. No hay nada peor que estar con un negro en la mente. Ya lo tengo que devolver. ¿Qué te pasa? No hay nada peor. Nada peor, te digo que me perdones la gente del Inadi, pero siempre los negros son negros. ¿Qué vamos a andar peleando? Este... Ahora, ya que era como una gran metáfora histórica y ya no sos mi Margarita, ahora te llamas Margot. Es el rulo. Ahora, las minas siempre pagan así. Negro, vos que tenés experiencia como 70 casamientos. ¿Las minas siempre pagan mal o no? Los hombres pagamos bien. Pero es que entonces las minas pagan mal, ¿qué decís? No, digo que los hombres pagamos bien, señor. Si usted sabe mejor que yo esas cosas. No sé, no tengo ni idea, porque yo no... Usted era muy chico, pero creció bastante rápido, ¿verdad? No sé, no sé, no sé. Pero las minas en general... Las minas cuando pelecha es más jodida que el tipo cuando pelecha. Y nosotros... ¿Cómo? Señor, por favor, que estamos en honor y el menor. Pelecha, ¿qué quiere decir pelechar? Pelechar es trepar. Aprender, claro. No, pelechar, eso en tu idioma, en tu país. Pelechar es crecer, ascender, mejorar. Echar suerte. ¿Qué me decías vos? Yo te decía que nosotras... Las minas, las mujeres son peores. Rodamos por nuestra culpa y no fue inocentemente. Y no fue inocentemente. Me lo tengo en cargo. Sí, yo creo que son peores. Cuando llegan al primer visón, ya no te saludan más. Son muy duras las minas, son terribles. La verdad no tienen sentimientos estos. Pero bueno, no me pido. Pagaría por no verte. Muchos tampoco tenemos visón. Sí, ni siquiera nos regalaron uno. Bueno, porque todavía no se ha conocido las características secundarias. Texológicas y amatorias de ustedes. Ahora sí. A partir de ahora creo que mañana va a haber cola como los teatros de revista, como antiguamente. Sí. Van a venir con joyas, flores. Flores vinieron. Y facturas para mí. Y del gran corvo de recepciones, un paquete de facturas para la guarga. Van a venir. Con la serenísima con una botella de leche. Estoy muy deprimida. ¿Qué querés el Cerecol que te saca? Estoy muy deprimida, ¿no? Pues el antisexapile guacamayo. No querés que te traigan el Cerecol que elimina el Cerecol. Cerecolesterol, ese... Lo vio Diana Márquez para toda la vida después de... Pero vos te elegiste el guacamayo. No, pero es el que lo hizo. El guacamayo es un pájaro plumífero, muy atractivo. Una gorda chancha asquerosa mirando televisión en chancleta ahí con... No, es verdad. Qué asco. No, no, no. ¿Quién se va a interesar por una mina en la cama que dice... A ver, déjame ver, ¿por qué te deprime tanto? No, sí, bueno. No, yo no lo veo. Y el eslogan... Mirá el eslogan de mi vida. Es una ofensa, pero para cachetearlo a Margie. El eslogan de la vida de la Wargon es... Cualquier colectivo me deja... Pero déjame de joder, yo me voy. Esto es una puñalada. Escribió libros que alentaron generaciones enteras de mujeres... A patear maridos, novios, amantes... Expulsarlo de la cama si no rendía diez al hilo... Y termina acá, confesándose una guacamaya. Bueno, ya le viene bien. Que es fiel, edípica, hogareña, pasiva y holgayana... A la que cualquier colectivo le viene bien. No, es una ofensa. Yo me peleé con Margie, ahora me peleo con vos. Después con el negro y las chicas se salvan porque no tienen nada que ver. Gracias, Cristina. ¿Por qué le decidió holgazana a la señora... Si usted se ha comido un rico postre que trajo hoy... Y que además va a ser la primera... Es que ese es el destino de ella. Su trabajo independiente. Es que ese es el destino de ella. Esa tendría que ir cocinando postre todo el día. Venía a las recetas. A partir de ahora la intervención de la Wargon va a ser exclusivamente doméstica. No está mal. ¿Cómo lavar bien la ropa? Holgazana, holgazana, dice ahí. Me sumo, ¿eh? Bueno, pero el poder cocinar debe ser igual. Cocinar, sí, cocinar me gusta. Pero holgazana. Nada de limpiar la parte de atrás del inodoro. Miren la piquetera Wargon. Es sobreprotectora de sus hijos. Y un tanto holgazana prefiere mirar novelas por TV. Eso es muy lindo. Junto a un buen vaso de leche con factura que salir a hacer gimnasia o a pasear. Eso me deprimen mucho. Las consecuencias de su pasidad la llevan frecuentemente a un descontrol de su... ¿Por qué? Vayan a las 5.000.000. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!